Los alcaldes de Zacatecoluca, Salvador Francisco Eresi y de San Rafael Obrajuelo, Rafael Aguilar, van a continuar en prisión mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra por presuntos actos de corrupción. Este es un operativo que hubo esta semana, Tiana Verónica. El juzgado especializado de instrucción C instaló este viernes la audiencia de imposición de medidas en contra de estos 16 implicados en estos casos y también ha decretado detención provisional contra 15 de ellos, incluidos los dos ediles. La decisión de parte del juzgado especializado de instrucción C fue decretar instrucción formal con detención contra 15 personas de las 16 que nosotros hayamos requerido y que eran presentes, dejando únicamente a una persona con medidas sustitutivas a la detención por cuestiones de humanidad en vista que él tiene un padecimiento grado. La jueza se declaró incompetente de ver el caso, de conocer el caso, por lo que trasladó este expediente al juzgado de instrucción de Zacatecoluca.